Hola gente soy VX y estoy acá jugando Crash Bandicoot, la aventura enorme, la gran aventura porque no sé, a los creadores se les dio la gana, vamos a seguirla ahí, vamos a acargar ahí y justo donde dejamos la de pasada, ahora tenemos la caverna Frostbite, no leí los nombres de ninguno por esto no, tenemos el baile de la jungla la nave destruida, todos son como juegos de palabras malos el templo de explosión en vez del templo de perdición este no sé cuál es el chiste, la mayoría son referencias a películas otra cosa este justo en slime en vez de justo tiempo que es justo en just in time seguimos acá estas cosas sí cuentan para el total, pero si las llevo a tocar, se mueren, me muero y eso es en todos los juegos así que uy el hielo y ya empezamos ay ya perdí todo y ahí tenía como una tercera máscara por cierto la mayoría de los juegos tienen, los primeros tres juegos tienen un tutorial no, no, de la puedo creer bueno, este juego es otro para el festival de muertes en caso de que no se hayan dado cuenta, 114 cajas hay en este nivel wow, y toda la vida que tenían en el video anterior se me fue a quien sabe donde ah, este estaba prácticamente, este es un este es prácticamente una copia de un nivel en el segundo juego y como lo sé, porque en el segundo juego hay un nivel que es básicamente lo mismo sí, básicamente es lo mismo tiene flechas para andar bajando el nivel bonus también para bajar está bien este nivel ya lo voy a tener que hacer de todas formas pero miren, no digan que no les da miedo a eso estoy moviendo las flechas nomás vida para las que ya perdí voy a seguir agarrando las cajas el oso gigante también puede agarrar las cajas iguales pero ya me perdí un par de cajas de todas formas así que corre, corre, corre no, 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 no modo súper concentrado a la mayoría de la gente lo marea este tipo de niveles pero yo sorprendentemente estoy bien alzo que este juego no lo había jugado antes lo único que había jugado fueron con los primeros niveles que cuando hice la demo y nada más eso creo que tendría que haber sido un oso pero ahí pareció más un yeti estoy tentado a decir un chiste malo pero al mismo tiempo el oso no ocurre ninguno ahí está no dije nada ahí está la gema ahí está el nivel bueno al final no se parecía al nivel del 2 porque estoy seguro que a este punto hubiera contado el poder que llegue a juntar todas las cajas y creo que en este nivel también había una gema nada que importa no se vale que casualidad corre, 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 corre uno más ahí está puedo decir donde iba a agarrar ahí está saltamos y en serio poquito ahí está bien doy asco sí que bueno en este juego también hacen de checkpoint en el tercero estoy seguro de que no sabía igual y me volví a matar ahí está ¿en serio? despacito como si no me quisiera morir que es prácticamente lo que no quiero hacer sí, me faltaron dos cajas ahí que se me escaparon cuando estaba con el yeti y todo lo voy a tener que hacer de nuevo en otro punto a menos que haya una gema o algo importante pues también es un nivel del 2 como está basado y todo sí, están los ratones gigantes y todo acá ha venido el bonus hay 47 cajas lo bueno es que los bonus casi siempre tienen vida a ver, cada tanto tienen alguna o otra cosa a escondida esa, qué habilidad la mía no dije nada no dije nada o sea, cuando pensé que estaba haciendo las cosas bien igual no me toman como vidas hacer esto así que ahí está ahí está ahí no saqué nada acá a ver si hubiese un puentecito ahí está fue una cantidad de vida se saca ahí debería poder llegar pero está la otra caja justo ahí que no llega la explosión bien ahí está me quedo una caja así que chau de nuevo quiero sacarlo del juego y hacerlo lo mejor posible y es como lo frustrante de este juego al mismo tiempo el hecho de que a veces tenés que darte muchas vueltas y morirte como estúpido una infinita cantidad de veces pero hay sin decir el dolor de dedos que da este juego les aviso me duele la mano como no tiene ni idea y si bien hay cosas que puedo hacer de nuevo después como que no quiero que el juego me quede lo mejor posible porque es la gracia de este juego y aparte que estoy casi seguro que nadie quiere hacerse la fama de en youtube el tipo del que juega los juegos así nomás porque si no muestro que me gustan los juegos que estoy jugando es como que no estoy para hacer nada de nuevo ahí 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 está wey sí porque le da running grande a ver no agarró la vida pero me importa y si sé que decir boing no es como ahí está no es como la mejor idea de diálogo que se me puede ocurrir pero ahí está bien ahí destruyó todo y la vez pasada que había hecho todo eso que había pasado por ahí no había destruido esa última caja por cierto ese tipo de juegos se juega así tenés que pasar por donde sea que tengas que pasar y morirte a la vez que tenés que morir ahí está ahí está si hago la casa más rápido ¿no? ah ahí no tengo ni idea de que hice mal pero por cierto este es un juego para la gente que le gusta hacer el desafío el desafío de los tragos de ponerse a tomar de pegarse un trago cada vez que alguien se muere en este juego porque este juego es así de difícil y se lo arruiné así que tomen un trago ahora si son menores de edad mejor que sea no sé un mate cosido o algo así si son menores de edad y quieren hacer lo extremo tómense no sé un vaso de vinagre cada vez que me muero para ver como me van a odiar después para cuando termine este juego igual estas muertes no cuentan así que está bien no puedo haberme tardado tanto en un solo nivel como me duele el dedo todos los dedos los dedos la mano los nudillos chau vamos a empezar a acelerar un poco no les dije que juego era como Dark Souls lo dije en el capítulo pasado si no lo vieron vuelven a ver también si estas muertes contaran para dar a tomarse un trago yo soy mayor de edad pero igual el Connie lo manejo así que solo un dato para decir ahí no puedo tomar nada del ball porque no tengo tolerancia igual que no tengo habilidad como lo sigo demostrando creo que estaría jugando mejor esto de no ser que estoy haciendo dos capítulos seguidos encima todavía me queda grabar el juego si lo todavía no lo grabé en el que por cierto ya aprendí a jugar mejor no puede ser que me haya puesto tan malo en este juego de la nada se movía los controles no se que estoy haciendo empiezo a hacer mal los saltos a ver ojalá tuviera un cheque en medio de esto ahí está ah está mejor ¿no? las astillas que debo tener ahí ni me las imagino ahí está ¿qué hice ahí? a ver ¿saben? ¿vieron cuando la torpeza les agarra pero feo? ¿saben qué? estaba por pensar este juego puede que sea corto pero ahora estoy seguro de que me puede durar bastante por cierto el promedio de juego en todos los de Crash son como de 6 horas sin sacar el perfecto así que estoy agregando como una cantidad de horas no tiene ni idea voy a tener que tomar un descanso después de jugar esto porque no me van a dar las manos ahí está para que tenga por hacerme quedar mal y no morirte ah en serio creo que entre este capítulo el próximo y quizás un par más esté en esta parte y para los que saquen su hermano con el vaso de vinagre me deben estar odiando me conste que era solo chiste por si la banca me avísenme porque sería divertidísimo hacerlo en serio no me refiero que sería divertido pensar que alguien toma tan en serio la tara esa que digo a ver ah estaba cerca ahí está bien una última vez porque no me da el tiempo el capítulo que bueno que la re porque no tenía que haber hecho eso saben que lo voy a dejar hasta acá no solo porque no me dan los dedos sino porque seguramente deben estar con un gusto y no abren la boca enorme creo que voy a hacer el chiste recurrente en toda la serie bueno mientras Crash se puede arreglar el pelo después de todo lo que les peinaban haciendo que se mataron una y otra vez les digo que gente esto es todo por ahora hasta el próximo video capítulo como sea es como usted decir si les gustó el video le da like si quieren dar más suscribirse se me olvida decir eso bueno todo por ahora y como me gusta decir a mi sigan sintonizados chau